Vamos a esta hora analizando todas las noticias más importantes. En breve, vamos a nuestra presentación, pero en breve venimos con el análisis de lo más importante durante el día de hoy. Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado temporera o permanentemente. En Cruz Santiago y Asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas. Ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida, seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos, pólizas de cáncer, otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización. Los accidentes ocurren sin avisar, pero en guerra avisada no muere gente. No dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541 o visita aseguratufinanzas.com Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan. Señoras y señores, vamos ahora con el análisis. Carlos Chardón, buenas noches. Comenzamos con la noticia que tenemos en pantalla y es, está en varios medios, entre ellos el país de España. El país de España está hablando de que la Fiscalía de Manhattan investiga la investidura del presidente Donald Trump. Dice, tú ayer habías hablado y nos habías adelantado un poco. Creo que el país está atrasadito en esto, pero ya que la noticia sale también hoy. Dice que a finales del mes de noviembre, Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos en tiempo de Barack Obama, escribía un inquietante artículo para la web de Político en el que aseguraba que el dinero extranjero de dudosa procedencia estaba amenazando a la democracia americana. Esta semana una información del diario Wall Street Journal informaba que fiscales federales de Manhattan están investigando si donaciones ilegales del extranjero financiaron la investidura de Donald Trump, así como un comité de acción política con el último o con el fin último de comprar influencia dentro de la administración y la política norteamericana. Dinero extranjero en la investidura. No se supone que la investidura la pague el dinero del gobierno, Carlos. No, 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 no. Ok, explícanos eso. No, mira, yo he estado en varias. Las investiduras estas son una serie de fiestazas que se dan en los grandes salones, en los grandes hoteles de Washington, del Convention Center y este. Y todo esto se paga con dinero privado porque no se justifica una fiesta simplemente por pagarla con dinero del pueblo. Ahora, eso generalmente se paga pues de las donaciones que se hacen. Y no hay ninguna duda de que quien hace una donación grande espera que por lo menos lo reciba una beata en Casa Blanca. No, 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 espérate, espérate. Vamos a decir lo siguiente, mira. La juramentación. Eso el gobierno corre con todo eso porque esa es una actividad que se hace auspiciada por el gobierno. Cuando tú dices la juramentación. Cuando tú viste al presidente allí, cuando lo viste en televisión y él dijo yo juro obedecer la constitución y aquello está lleno de gente. Pues entonces eso lo paga el gobierno de Estados Unidos. Ok, eso eso lo paga el gobierno de Estados Unidos. Ahora, después, por la noche, tú viste también en la televisión al presidente bailando con la señora Trump. El baile con la primera dama, sí. Correcto. Ese es uno de 10 o 12 bailes que hay. Que eso no lo paga el gobierno. Y el presidente va a todo. No. Eso es lo que dicen que pudo haber pagado, que se pudo haber pagado con aportaciones del extranjero. Correcto. Correcto. 107 millones de dólares se hicieron para esas fiestas. Pues vamos a decir que si son 100, si eran 10 bailes, era 10 millones de dólares por baile. Oye, eso es un baile carísimo, ¿eh? Carísimo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las invitaciones se reparten generalmente por los partidos nacionales y a través de los comités de recaudación de fondos y chichichidad. Así que tú ves que la gente se mata por esas actividades. Ahora, cuando tú llegas allí, te voy a decir, es lo más aburrido que tú te puedes imaginar. Bueno, el baile, el baile no será aburrido, ¿no? Las orquestas son muy buenas. Pero la gente verdaderamente no va a bailar. La gente va allí para que los vean, los vean la otra gente que está allí. Porque todos son personas que ejercen muchísima influencia en Estados Unidos. Y así te ven, si a Ray Cruz y a su señora lo ven en una de estas inauguraciones. Oye, pues eso quiere decir que por lo menos alguna influencia tiene Ray Cruz, ¿ves? Así que, y tú te presentas y te aseguras de que allí conoces a los que quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Texas tiene su propio baile. Nueva York tiene su propio, los grandes estados tienen su propio baile. Bueno, Carlos, déjame saludar a Xiomara Delgado que nos está viendo, dice Don Ray. Y Don Carlos, buenas noches. También a Henry Hock Booker. Henry Hock Booker dice... Así que, ¿viste? Mi inglés es goleta, pero más o menos digo algo, Carlos. Sí, está mejorando. Está mejorando. Está mejorando. Yo por lo menos reconocí que era inglés. Antes no sabía. Bueno, vamos ahora con otro tema, Carlos Chardón. La niña de siete años guatemalteca. Hoy estuve participando en la conferencia de prensa del Border Patrol. Y en la conferencia de prensa hablaron sobre lo que sucedió con la niña de siete años guatemalteca que murió después de haber estado un par de unas horas con la oficina o con inmigración en un hospital en Texas. Creo que fue... Estaban hablando de que no había ningún indicio de que la niña haya estado en una situación, pues, grave. Pecaria. Ajá, no. Eso es lo que dicen, que no había ningún indicio de eso. Pero, pero pues, este, ahora las autoridades, pues, dicen que, que el gobierno, bueno, no, no están culpiendo, no están culpando al gobierno, los medios, pero, pero dan a entender que la niña murió en, en manos de el Border Patrol. El Border Patrol está diciendo que la niña estuvo más de una semana caminando por el desierto con poca agua, que no bebió agua, que no comió, y eso le causó un paro cardíaco. Bueno, aquí tú tienes el efecto de estos grupos que entran atravesando el desierto. No hay agua. Eso es para empezar. No hay comida porque la comida se agota rápidamente. Y generalmente podrán tener comida para tres días, pero una vez se agote esa comida, tampoco hay comida. Entonces, es poner a una criatura de siete, ocho años a caminar por el desierto. Sin seguridad alguna. Sin saber cuánto tiempo van a estar caminando. Uno verdaderamente pregunta, ¿dónde está la responsabilidad del padre? Sí, sí. Claro. Por supuesto. Yo estoy hablando, oye, yo estoy hablando sentado muy cómodamente en mi casa sin la necesidad de yo irme de mi país, ¿ves? Sí, eso es muy diferente. Pero con todo y eso, poner a mi hija, verdaderamente lo pienso dos veces. Sí, lo que pasa, Carlos, que en ese sentido uno se pregunta si ellos podrían haber decidido hacer el viaje cuando la niña estuviera un poco más grande o cuando hubiera mejores condiciones de agua o quién verdaderamente incitó a esta familia a irse bajo estas condiciones. Eso es uno. Entonces, por otra parte, a veces cuando yo veo lo que cobran los coyotes, que los coyotes se dice que están cobrando seis mil dólares. Entonces uno dice, bueno, si hay dinero para pagarle a alguien seis mil dólares, ¿por qué no hay dinero para prepararse para un viaje como ese? ¿O para contratar un abogado para que le pida una visa? Mira, estas cosas yo solamente puedo especular y donde hay una muerte por medio es bien difícil especular. Pero es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Vamos a exponer a nuestros hijos, a una criatura, igual que a aquella, antes de ayer fue, ¿no? ¿Sabes? La criatura de ocho meses que pasaron por debajo de una vez. Sí, así es, así es. Sí, Ray, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que los induce? Sí es verdad que hay mayores posibilidades en Estados Unidos. Las condiciones de vida donde ellos viven son horrorosas. Pero yo no sé, yo no sé, Ray. Y detrás de todo esto están los organizadores. Sí, que no se sabe ahora de ellos. Camisetas negras. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo que se llamaban a Pueblos Sin Fronteras? Sin Fronteras, sí, que le compraron las camisetas y todo esto. Camisetas negras. Ajá. Oye, esos son organizadores. ¿Dónde está la responsabilidad de ellos? Así es. Así es. Bueno, déjame en este momento, Carlos Chardón, comenzar a saludar a la gente que está viendo el video en este momento. Comentarios, por lo menos los que nos están viendo en Facebook, dice Dora Rodríguez, Xiomara, deshidratado es lo correcto. Así que, sobre todo una niña que no entiende esa macabra travesía, dice Xiomara Delgado. Xiomara Delgado, dice, estrés psicológico agresivo al estar fuera de su hábitat acostumbrado. Esta inacción, hay que perdonar la inacción. Esa niña murió deshidratada. También dicen en otros comentarios, Olga López nos envía saludos. Don Carlos, Xiomara dice, Don Carlos, más horroroso es esa travesía. Yo vi un video, Carlos, sobre lo que está diciendo Xiomara, un video donde hicieron una simulación de la ruta y las temperaturas. Y oye, hay que tener valor para caminar esa ruta tan grande. Y exponer a una criatura, se llama eso valor. Es como que una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Ayer, sobrecogido. Pero creo que Xiomara ha hecho un comentario increíblemente válido. Porque el estrés, sacar a una niña de un entorno que ella domina, a uno totalmente hostil, eso es tráfico. Así es, así es. Bueno, en otras noticias, Carlos Chardón, vamos a seguir. Nicaragua, dice también el medio de El País, habla de que el presidente nicaragüense hizo un asalto a un medio de prensa, pero también asaltó a una organización de derechos humanos. ¿De qué se trata? Pues mira, vamos a ver qué es lo que hay, para empezar. Vamos a tratar el de los derechos humanos primeros. La persona que está a cargo de esto, la señora que está a cargo de esto, simplemente dice que se presentaron allí. Les robaron a las personas que estaban allí. Esa es la Policía Nacional. Abrieron las carteras de las personas que estaban allí y les robaron lo que tenían. La Policía Nacional. La Policía Nacional. Y entonces, y destruyeron aquello por completo. Al mismo tiempo, pues anoche, pues como eso de las cuatro de la mañana, se metió la Policía Nacional en las oficinas de esta organización que prepara programas de televisión. Durante el día de ayer, la Asamblea Nacional, controlada por los orteístas, había quitado a una organización el reconocimiento. El dueño de esta compañía que fue hallada, vamos a decir, atacada por la policía, el señor Chamorro, es miembro de la Junta de Directores de la otra organización. Pero las organizaciones, eso es lo único que hay en común entre ellas. De que hay un miembro de la Junta de Directores de uno que también dirige otra. Y entonces, ostensiblemente, aparentemente, se allana esta oficina, porque allí es donde está la organización esa que había sido desertificada en el Congreso. Pero no presentaron orden de allanamiento, se metieron de noche, se llevaron cuatro computadoras, se llevaron los mixers, todo lo que hay para hacer programas de televisión, se los llevaron. Se llevaron también computadoras completas, además de los laptops. Todo, 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 todo se lo han llevado. Ya podríamos decir que ya Nicaragua está entrando en la misma imagen de Venezuela, o sea, está entrando en lo mismo. Bueno, en este caso va mucho más allá, porque... Porque en Bolivia, en Bolivia, uno no ve ese tipo de cosas, o sea, uno sabe que Evo Morales... Evo Morales es mucho más excelente. Él como que lo disimula, Morales lo disimula un poco más. Bueno, pero consiguió que la Corte Suprema alterara todas las normas del país y le permitiera volverse a tirar para presidente, para un cuarto término. Pero lo ha hecho, pues, más o menos, cubriendo, cubriendo un poquito. Ortega no le importa. Carlos, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si la cosa se pone fea y mala en Nicaragua, ¿para dónde tú crees que van? ¿A México? ¿Se irán a México? ¿A que México lo reciba? ¿O dónde tú? ¿Quién tú crees que va a tener que resolver el problema de Nicaragua? Mira, después de la... de la inauguración de Andrés Manuel López Obrador, en la prensa salió la noticia de que Maduro había hablado con López Obrador en caso de que tuviera que refugiarse en México. ¿El mismo Maduro? El mismo Maduro. Esa fue la noticia de 30. Claro. Mientras los venezolanos se tienen que refugiar en Estados Unidos, en Colombia, en todos los demás países. Bueno, pero pudieran también refugiarse en Cuba, ¿eh? Pero lo que tenemos que ver es a un gobierno cubano que está tratando de hacer las fases con Estados Unidos, ¿le conviene darle refugio a estos individuos? Ya hay programas de extraditación entre Cuba y Estados Unidos. Sí, por lo menos yo sé, por lo menos de Estados Unidos ya ha solicitado, no sé si se ha dado, pero ha solicitado a una persona que tiene allá, que ellos entienden, que Estados Unidos entienden que era espía, y lo han pedido. Todavía no se ha dado eso, pero sí se dice que está en proceso. Sí. Bueno, pero mira, las cosas van cambiando, van cambiando, y el problema, ahora lo he dicho en varias ocasiones, el problema es que llega un punto donde no, estos individuos no tienen a dónde irse, así que tienen que quedarse. Y se les diera una salida, pero el odio que hay en contra de ellos es tan y tan grande. Que no se les diera una salida. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? Tuvieron que dar una amnistía general para acabar con la violencia. Y se quedaron en Colombia, la inmensa mayoría, de las personas que de uno y otro lado habían matado miles de personas, miles de personas. Bueno, pues, hay que buscarle un lugar para Maduro, y hay que buscarle un lugar para Ortega, y va a haber que buscarle uno para Morales. Y pudiera ser México, como tú dices, yo estoy seguro que los tres tienen unas fortunas inmensas, a gran par de fortunas las deben ya haber sacado, así que podrán vivir muy bien, ¿eh? Donde quiera que los reciban los alternativos que lo vayan a recibir en Cuba o en Irán, o que lo reciban en Rusia, o que lo reciban en la China. Yo me imagino que la China va a querer a Maduro. Porque si ellos son amigos, o Rusia, o Rusia, porque si son amigos... Claro, pudiera ser que el mismo Turquía, que tiene también un régimen absoluto, pues pudiera ser Turquía... No sé, pero hay que buscarle lugar a ellos. Y yo sé que mis amigos venezolanos que me escuchan, y yo he hablado con muchas personas en el exilio en Venezuela, me dicen, pues yo, Carlos, ¿cómo tú puedes darle una salida a un canalla como ese? Y le digo yo, no es esto darle salida, es darle respiro a Venezuela. Sí, es que sí, sí, mientras el gato, si se ve acorralado, te va a atacar. Lo que tú estás diciendo es abrirle paso para que el gato se retire. Ábrele una puerta para que se pueda retirar. Y después mira que sean los organismos internacionales de derechos humanos, que no le presenten casos en cortes internacionales, y que los vaya siguiendo. Pero hay que buscarle salida a estas personas, porque si no van a seguir destruyendo las patrías. Las van a llevarla a una pobreza absoluta. Por lo menos, Nicaragua no tiene el problema de la pobreza absoluta que tiene Venezuela en este instante. Bajiria tampoco lo tiene. Venezuela es verdaderamente el país que peor está en América. Así es, así es. Bueno, Carlos, ya llegamos a la parte final del análisis. Y aclaro de información que... Te dice, oye, te dice el trabajo... ¿Por qué? Porque la solicitud que tú enviaste a Casablanca... Para jefe de gabinete, no me diga que no me escogieron. No te escogieron. Ah, ya, Carlos. Y ahora... Nombraron interinamente a Nick Mulvaney, que es el jefe de la Oficina de Presupuesto y Gerencia de Estados Unidos. Lo nombraron interinamente, pero mira qué cosa interesante. Primero, que Trump había dicho hace tres días que no iba a nombrar interinamente. Pero se retiró Ayers, se retiró Christie, se retiró ayer el gobernador de Nueva Jersey. Y parece que Mulvaney lo que le dijo, mire, yo le acepto la plaza. Interinamente. Interinamente, pero me quedo en la mía. Claro, por si acaso, por si acaso, Carlos, hay que mantener. Porque, claro que sí. Sí. Y puede ser que hayan negociado, pues mira, a cierto tiempo, lo cual es completamente razonable. Así es, así es. Yo creo que sería muy inteligente de parte de Trump el que lo... el que lo hiciera. Así es. Yo creo que se está... Mulvaney fue un representante a la Cámara, así que lo importante de eso es que se conoce al Congreso. Sí, que una persona como esa tiene que poder tener entrada allí para ir, buscar, cabildear los votos, todo ese tipo de cosas. Eso, eso y tiene que tener sensibilidad política. Claro, porque mucha gente de esas, muchos comisionados, muchos congresistas de esos dicen, mira, necesito que el jefe del gabinete me cabildee un proyecto que tengo en mi comunidad con el Departamento de la Vivienda. Y tiene que haber ese enlace. Mira, cuando el presidente Nixon iba a renunciar, se hizo una tramoya para que se nombrara de vicepresidente a... El que llegó después al presidente, a Gerald Ford, que era el líder de los republicanos en la Cámara. Y eso fue uno de los elementos importantísimos, por supuesto. En el instante que renunció Nixon y que Gerald Ford le dieron un bolígrafo en Casa Blanca, firmó un documento el cual le daba a Nixon, lo perdonaba de cualquier cosa que pudiera haber hecho. Y mira lo que te acabo de decir, y te lo voy a atar con el comentario de que hay que darle salida a Maduro, déjale una puerta abierta a Ortega. Claro. Aquí, Nixon negoció claramente con Jerry Ford y con el liderato demócrata y del Senado. Negoció su salida. Negoció su salida. Y así es que se hacen las cosas. Claro, en este caso, lo que estamos diciendo a los venezolanos le puede chocar. Pero, si ustedes siguen, y lo voy a decir así abiertamente, con el hambre y la sed de venganza, de querer aniquilar, se activa el gen de la supervivencia. Y el gen de la supervivencia, lamentablemente, es dictatorial, porque no le importan los demás, sino es para salvarse él. Porque, en la medida que se negocie en Venezuela, una salida, una salida para Maduro es en la medida que Maduro va a abandonar el poder. Pero mientras lo tengan acorralado, se va a quedar ahí. No tiene para dónde ir. Exacto. ¿A dónde va a ir ese hombre? Y, en el caso de Maduro, se complica. Así es. Porque es el grupo que está alrededor de él, la corrupción es tal, que no se le puede decir a todos nosotros, también los vamos a perdonar a ustedes, los vamos a dejar que se vayan, no perdonarlos. Así es. Vamos a dejarlo que se vayan. Porque el grupo de ladrones es inmenso, pero inmenso. Entonces, lo que sí, el gobierno que entrara a Venezuela tiene que negociar con estos ladrones y decirle, bueno, vamos a empezar a devolver con lo que se robaron. Así es. Y como tú dijiste, tú dijiste hace una semana, todas las puertas que le cerremos, que le cierra Estados Unidos a Latinoamérica, son puertas que Estados Unidos indirectamente le está abriendo a Rusia. A Rusia. Y a China. A Irán. Exacto. Y de la misma, y lo mismo lo estamos diciendo. Si ustedes ponen contra la pared a estos dictadores, no van a salir. ¿Por qué? Porque se activa la cláusula de supervivencia. O sea, hay que buscarle una solución donde dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar, pero abandona. Porque, ¿qué? No, no, a perdonar no. Te vamos a permitir que te vayan. No te voy a ir a perdonar, pero te voy a permitir que te vayan. ¿Que te vayan? A menos que, porque, porque si no, vamos a acabar en un baño de sangre. Así es. Bueno, Carlos, ahora sí, ahora sí que nos tenemos que ir ya, así que, algo que se nos haya quedado. Yo creo que hemos cubierto bastante, bastante. Así es, así es. Bueno, así que, que tengas una bonita noche. Buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Claro que sí, hasta el lunes. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News. Recordándoles a todos ustedes que, por favor, compartan este video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Dale like a nuestras páginas. Miren esta información interesante para ustedes. ¿Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado, temporera o permanentemente? En Cruz Santiago y Asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas. Ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida, seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos, pólizas de cáncer, otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización. Los accidentes ocurren sin avisar, pero en guerra avisada no muere gente. No dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541 o visita aseguratusfinanzas.com Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541.